Decir que no te necesito, que no me haces falta tú Decir que puedo estar sin ti sin poderte mirar amor Decir que no he contado el tiempo de cada mañana aquí Decirte cosas que no sientes, engañarme y para qué fingir Si te busco en cada noche, si el tiempo corre deprisa Y en cada rincón veo dibujada tu sonrisa Más que amor, una locura que me mata y me tortura Fácil para ti pensar que he sido una aventura Mañana cuando tenga tiempo de olvidarte y no pensar en ti Mañana cuando tenga tiempo voy a echar tus besos en el mar Qué triste será tu recuerdo sin amor, sin ganas de vivir Mañana cuando esté mejor y no me falle la razón Mañana cuando tenga tiempo dejaré tus cosas y me iré Qué locos quieren enamorarme de tu voz y el tono de tu piel En una lágrima escondida tiraré lo que me hable de ti Mañana cuando tenga tiempo no pensaré en ti No lloraré No lloraré No sufriré Mañana cuando pase el tiempo No pensaré en ti Y dedicarte mi amor, mi tiempo y mi pasión Ya lo sé que fue un error, un gran error Ay qué dolor queda entre tú y yo amor No lloraré No lloraré No sufriré Mañana cuando pase el tiempo No pensaré en ti Es mi corazón No voy a permitir que vuelva a sufrir Mañana cuando pase el tiempo Mañana cuando pase el tiempo No pensaré en ti Me enamoré de tu piel Me enamoré de tu andar Y de tu risa Y ahora debo de olvidar y sin llorar Echar tus recuerdos al mar No lloraré No sufriré Mañana cuando pase el tiempo No pensaré en ti Octava dimensión No lloraré No lloraré No sufriré Mañana cuando pase el tiempo Mañana cuando pase el tiempo No pensaré en ti No pensaré en ti Mil lágrimas de amor Dolor y decepción Contando el tiempo De los días sin tu amor Qué triste pensar Fui una aventura más No lloraré No sufriré No sufriré Mañana cuando pase el tiempo No pensaré en ti Fue bonito Adiós Adiós